Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Queremos justicia por el jurídico! ¡Queremos justicia! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sabía que a la droga me bajaron a la policía. Yo sabía que a la droga me bajaron a la policía. ¡Basura! 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 ¡Y siempre!